Chula, ve conmigo que contigo yo no abuso Si te ves nada, así te juro que lo cruzo Si conmigo quieres, dile qué fue que te puso Esto sí está fuerte, rompame el culo Quieres bailar, yo te quemo, no me incondo Si estamos acá arriba, podemos bajar pa'l fondo Quieres posiciones, apuento ese dime tono Póntela en el hombro y rompame el culo A todos los tigres, bloques, en el oceano Póntela en el hombro y rompame el culo Esto es pa' todas esas mami que están metiendo party Yo quiero que me dices, rompame el culo A todos los tigres, bloques, en el oceano Póntela en el hombro y rompame el culo Esto es pa' todas esas mami que están metiendo party Yo quiero que me dices, rompame el culo Mira cómo se mueve esa jeva, yo no lo creo Lo mueve tan bacana que parece que es un sueño Corre y dama el 911, ve, dibuja a los bomberos Que yo no echo agua, lo que hago es que la quemo A esa morenita le gusta mucho moverse Pero la misión de ella es sentir algo que me crece Yo tengo una misión también, es caer encima Subirla pa' mi cuarto y romperlo hasta aquí arriba Chula, ven conmigo, que contigo yo no abuso Si te ves nada, así te juro que lo cruzo Si tu amiga quiere, dile qué fue que te puso Esto si está fuerte, rompan el rufo Si quiere bailar, yo te quemo, no me conto Si estamos acá arriba, podemos bajar pa'l fondo Quieren posiciones, amo, entonces dime yo, no Póndale en el hombro y rompan el rufo Hasta los tigres, bloque en el ocea, los cojes Que vengan todos conmigo y rompan el rufo Esto es pa' todas esas mami que están metiendo party Yo quiero que me dices, rompan el rufo Hasta los tigres, bloque en el ocea, los cojes Que vengan todos conmigo y rompan el rufo Esto es pa' todas esas mami que están metiendo party Yo quiero que me griten, rompan el rufo No tengo un manicomio, pero esto si está loco Los tigres en el party, con las evas en el hombro Mejor que yo en esto, yo no creo que haya otro El 8-0-9, no hay mejores que nosotros Pregúntale a tu jeva que dijo que bailó bien A ti te vio un once, a mí como tres cien Esta vaina es reggaeton y no se hizo pa' ser fiel Yo estaba con María Stephanie, también vacía Rompan el rufo, rompan el rufo 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 Hey and next, baby Chula, ven conmigo, que contigo yo no abuso Si te ve y nada, así te juro que lo cruzo Si tu amiga quiere, dile qué fue que te puso Esto si está fuerte, rompan el rufo Quieren bailar, yo te quiero y no me encondo Si estás boca arriba, podemos bajar pa' el fondo Quieren posiciones, aguanto, sé dime cómo Rompan el rufo, rompan el rufo 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 Rompan el rufo, rompan el rufo, rompan el rufo La historia, Valiun 2.